El IBEX 35 cerró la semana pasada los 10.595 puntos a las puertas de la resistencia de los 10.600 que son los máximos de noviembre. Llevamos semanas, diría meses, hablando de la importancia de la resistencia de los 10.600, los máximos de noviembre como zona de control por arriba. Y además, siempre hemos hablado que para creernos el movimiento le exigiremos al precio que salte con claridad 10 velas semanales por encima. La semana pasada el IBEX se quedó a las puertas y cerró los 10.595, por lo tanto no se confirmó el movimiento de ruptura. Estas semanas son muchos los blue chips, sobre todo dentro del sector financiero, que se confiesan ante el mercado, lo que le convierte en una semana propicia para intentar dejar atrás, si es que ese termina siendo el lado correcto, la resistencia clara de los 10.600. O saltamos con fuerza y velas semanales por encima o de lo contrario no daremos por superada esta resistencia. De confirmarse, próxima parada en los máximos de 2017, estos son los 10.185 puntos.